¿Qué es el Día de la No Violencia contra las Mujeres? En el tribunal subimos a hablar por la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, que es el día de mañana. Entonces nosotros como fracción hemos estado presentando diversas iniciativas precisamente que tienen o que buscan garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Saben ustedes que hay una petición de alerta de violencia por razón de feminicidios. Ha ido en incremento el número de mujeres que han sido asesinadas. Y a raíz de esa petición de que se declare la alerta por violencia de género, pues se formó un grupo de trabajo que ha hecho 10 recomendaciones, conclusiones al gobernador del estado. Y se está trabajando en eso. Pero pues no debemos bajar la guardia, debemos buscar que vengan los apoyos, los mecanismos que sirvan para garantizar precisamente ese derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Pues tenemos la violencia que viven las mujeres en todos lados, como violencia laboral, violencia familiar, etc. Y hemos estado presentando iniciativas y trabajando para coadyuvar en que se respeten sus derechos humanos. Nosotros como fracción es conocida nuestra postura. Hemos estado buscando que cada ente de gobierno haga el trabajo que le corresponde. Acapulco es una situación de violencia que requiere también atención porque tiene un impacto en la economía del estado. El hecho de que a lo mejor en la tranca turística no ocurran con frecuencia asesinatos, de cualquier manera siempre se va a seguir hablando de los homicidios que ocurren en Acapulco. Entonces debemos o debe el gobierno establecer ya estrategias que sean eficaces y que sean eficientes.